Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a la primera entrega de esta sección titulada Trivial La Que Se Avecina que por supuesto nos vamos a dedicar a jugar al trivial oficial de La Que Se Avecina, pero primero como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a esta nueva sección de la cual os anunciamos ayer un poquito en nuestra cuenta de Instagram en Instagram TV que nos podéis seguir, os estuvimos comentando un poco esta sección que iba a llegar, tampoco os dijimos que iba a ser una sección de Trivial La Que Se Avecina pero bueno, sí, aquí lo tenemos, es el trivial oficial que ha salido de La Que Se Avecina, lo podéis conseguir en la tienda de Mediaset o en Amazon yo por ejemplo lo he pillado en Amazon, ha sido 19.90, son 600 preguntas en este caso sobre La Que Se Avecina tengo que deciros que he estado jugando una partida e incluso hay preguntas de la temporada número 11 o sea que está bastante, o de la 11 o de la 10, bueno, de las últimas temporadas está bastante actualizada, hay que decirlo ¿De qué forma va a ir esta sección? Bueno, pues en cada entrega, bueno, como veis están aquí las tarjetitas, ¿vale? está dividido por distintas secciones, es decir, cada tarjetita, no sé si acaso ahí se enfocará, ¿vale? bueno, si no se enfoca, tiene seis secciones, ¿vale? que es Lola y Javi, Enrique Pastor, Recio, Los Cookies, otros vecinos y otros personajes personajes, es decir, en cada vídeo voy a contestar un total de 12 preguntas, ¿vale? dos tarjetas para que os hagáis una idea entonces, la cosa es que a ver si acierto todas, porque ya os digo que seguramente, bueno, se me cae ni todo ya hay algunas que son, ya os digo, bastante complicadas entonces, vamos a ello, vamos a comenzar, ¿vale? vamos a dejar por aquí el montón y empezamos con la primera pregunta, ¿qué es? ¿Qué guarda Vicente como último recuerdo de Goya? bueno, esta es fácil, ¿qué es? su última croqueta, ¿vale? efectivamente, le doy la vuelta para no ver el resto de las respuestas entonces, de momento, vamos una de 12, vamos bien luego, ¿quién organiza un mercadillo benéfico en el rellano de la comunidad? Judith, correcto Antonio persigue insistentemente un premio para su empresa ¿de qué premio se trata? el bogavante de oro bueno, voy a confirmarlo, pero vamos, no hace falta el bogavante de oro, 3 de 12, vale, vamos bien, ¿eh? vamos bien, de momento vamos ahora ¿quién cuida de Maite en su estancia en la cárcel? hay, a ver, es la madre de Parrales pero mamá, bueno, diría mamasita Parrales la mamasita, correcto, bueno digo, a ver cómo tenga que decir el nombre 4 de 12, ¿eh? vamos bien en la investigación del moroso, ¿cuánto dinero encuentra Enrique en un colchón? ostras, porque este capítulo, de este de este momento estuve hablando el otro día en un vídeo no me acuerdo exactamente en cuál creo que son 3 millones de euros y son 3 millones de euros vale, acertado, Dios, digo no quiero ya en el primer vídeo primer fallo ¿está conectado el micrófono? sí y vamos con la última pregunta de esta tarjeta que es ¿quién muere durante la noche en el gran casino de Montepinar? el padre del alcalde el padre del alcalde pues nada, chicos, 6 de 12 primera tarjeta completa hemos acertado todas las preguntas así que muy bien, muy bien, muy bien y vamos con la segunda tarjetita ¿en qué vehículo iba montada Josefina cuando es atropellada? en una bicicleta, juraría bicicleta, bien, bien Josefina es la matrona de Lola ¿dónde ingresa Diego a Doña Fina? juraría que en una residencia bueno, en un geriátrico una residencia de ancianos es lo mismo, es lo mismo ¿qué hace Berta para vengarse de los cantos del gallo que tiene en su jardín Enrique y Araceli? no me acuerdo no me acuerdo no sé si ¿qué hace? ¿qué hace? ostras, esta sí que no me acuerdo ¿qué hace Berta para vengarse de los cantos del gallo que tiene en su jardín Enrique y Araceli? vale, ya me acuerdo llamar por la madrugada por teléfono a Araceli llamar por teléfono de madrugada wow digo, no me acuerdo vale, siguiente ¿cómo se llama la casa donde viven Amador y Teodoro? Villa Borderline, eso está claro Villa Borderline ¿dónde vive Diego el hijo de Fina? en China ¿vale? y última pregunta ¿qué deciden hacer Clara y Josito cuando no les permiten casarse? suicidarse juntos por amor suicidarse perfecto oye chicos, pues he acertado todas 12 de 12 como veis algunas preguntas son un poquito así pero bueno si os ha gustado esta sección espero que le deis muchísimo cariño con vuestras visitas y con vuestros likes para que continuemos porque ya os digo que hay muchas tarjetas muchas preguntas por lo que esta sección puede durar mucho tiempo y así un poco pues vosotros podéis ver pues que qué tal es este juego qué tal yo os digo que si jugáis con alguien que le gusta mucho la casa vecina os lo vais a pasar muy muy bien chicos así que nada como os hemos dicho espero que le deis muchísimo cariño con vuestras visitas y con vuestros likes nos podéis dejar vuestras impresiones justo debajo del vídeo directamente en comentarios como siempre podéis votar esta entrega en la encuesta que os dejamos en la parte superior así que ya sabéis chicos si os ha gustado este vídeo dale al like si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo play again y el próximo vídeo que salga play again chao chicos la próxima la hoja y y la ce